Sumar, como siempre ha hecho, integra diferentes sensibilidades y vamos a estar representados en los grandes partidos de la izquierda. Estrella Galán va a estar en The Left y mis compañeros y yo estaremos en ambos espacios. Creo que precisamente podemos jugar un rol fundamental, el mismo que jugamos o uno parecido que es el que jugamos en el gobierno de España. En estos momentos el riesgo no está en quién está nuestra izquierda, sino quién está muy a la derecha de nosotros. Juntos, The Left y Verdes, como grupos fuertes, creo que tenemos que avanzar en caminos muy similares, caminando de la mano para combatir esa extrema derecha que es la verdadera amenaza.